¡Vamos! Hola a todos ustedes, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el canal de Canonal TV. Para que nos acompañe en el campo. Para que nos acompañe. Para que nos acompañe. Para que nos acompañe. Para que nos acompañe en el campo. Para que nos acompañe. Algunos, como ustedes son de área, son acen. Los amigos. Todos los acen. El campo. Os acen. Los 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 acen. ¡Ya! ¡Ya! ¡Cantan! ¡Ya! 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 Ok mía tribo vamos a salir de la bucana yun necesito vamos a salir de la bucana vamos a salir de la bucana mga katribo kailangan natin sumakay ng malaking bangka para makuha yung bangos dun sa lahot kasi medyo malaking alon nyo yun kaya malaking bangka yung ano yung kargahan natin yan po yung may ari yan si parang archi tatawi tayo dun sa mga malaking alon na yan yung 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No? 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 yun hay ganin yun 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 Bata es un caballo, caballo de la cara. Tignan, lo mismo, es un picante. No, 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 no. No, no, no. Decidime. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo, ayudo. Ya, ayudo. Pero se quede. Se quede, se quede. Pero se quede. Vamos, se quede. Era nada, ese no se queda. Era de la otra parte. Entonces, la otra parte es que lo llevara. Ok mga katribu, nilipata sa banca, sin la dito siya, nilipata sa banca yung mga bangos para dun siya ilagay dun sa banca at para dun siya mamatay, kasi kung dito lang sa baba, delikado maubos yung mga kaliskis niya, mahina na siya sa bintahan kaya katitingin natin kung paano sila magbimbang ng bangos panoodin natin kung paano sila mag-garbis mga katribu matalun siya, oh matalun no, matalun 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 lalagyan ito ng ice para mamatay yung mga bangos dyan, hindi magkalun kalun matalun sa bayos Llegaron No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.